Esta noche le vamos a poner rostro a cinco galardonados a los que reconoce sinceramente el sector turístico. Cinco galardonados que sin duda van a ser los grandes protagonistas de esta velada. Ellos son Juan Carlos Ledesma por su trayectoria de casi cuatro décadas al frente del Hotel Ayamontino de Punta Umbría como gerente. También a la Hermandad Matriz de Almonte por su arraigo cultural y por su defensa y promoción del turismo religioso en la provincia onubense. Isla Canela S.A. por trabajar y creer en el potencial turístico de esta provincia, por apoyarlo y también por exportar y consolidar el destino Huelva la Luz. También va a haber un galardón muy especial a un matrimonio de madrileños que son muy fieles a este destino desde hace veintinueve años, además de manera consecutiva. Ellos han hecho más de cuarenta viajes a nuestra tierra en sus vacaciones y se llaman Isabel Fernández y Ángel Jiménez. Se les reconoce también esta noche. Y a un señor que yo creo que necesita poca presentación al cantador Arcángel por ser embajador de bandera de esta tierra y de sus bondades. Además, el Patronato Provincial de Turismo se suma a esta noche de galardones y quiere hacer un homenaje público a un nombre que es clave si hablamos de desarrollo turístico en los últimos años en esta provincia. Él es Manuel Bajo, el gerente del Gran Hotel del Coto. A todos ellos les damos la enhorabuena por anticipado. Y ahora, si me permiten, para abrir este acto y dirigirles unas palabras, toma la intervención. Llega este atril el presidente del Círculo Empresarial Provincial de Turismo, José Manuel Díaz. Buenas noches, autoridades, representantes institucionales, representantes sindicales, medias de comunicación, colaboradores, amigos y compañeros empresarios de las asociaciones miembros que conforman nuestra organización. Muy buenas noches a todos y a todas. De nuevo, he transcurrido ya un año desde la primera gala del turismo de la provincia de Huelva, que celebramos el año pasado, con gran ilusión conseguimos poner en marcha. Vuelvo a reiterar lo que ya os dije en ese momento, y que no es más que hoy es un día para estar contentos y satisfechos. Y máxime, después de una temporada fantástica, estupenda, como la que acabamos de tener. Debo confesaros que las palabras aquel día del presidente del Patronato Provincial de Turismo, el amigo Ignacio, querido amigo Ignacio, nos sirvieron como un acicate para que hoy de nuevo podamos celebrar con el conjunto del sector turístico de nuestra provincia este momento de reconocimiento y ensalzamiento de una actividad y un sector que cada día refuerza su papel como verdadero motor de la economía provincial. Me refiero en concreto al detalle que puse en manifiesto sobre que habíamos adquirido un compromiso al nombrar este evento, la primera gala de la provincia de Vuelva, y que eso de ponerle la primera gala nos obligaba, en cierta manera, a realizar la segunda, la tercera y así sucesivamente. Pues ya veis, Ignacio, aquí estamos de nuevo y amenazamos con seguir. Bromas aparte, como os decía, la celebración de este humilde evento, no tan humilde en este fantástico escenario, debe ser motivo de alegría especialmente para las personas e instituciones a los que se le reconoce su labor en pro del turismo en nuestra provincia y para todos aquellos que de una u otra manera convivimos y participamos de esta actividad. Así como, y permítame que así lo exprese, motivo de satisfacción y orgullo para nuestra organización, las asociaciones que la conforman y todos y cada uno de los asociados que depositan en nosotros su confianza día a día. Algo ha llovido, casi cuatro años ya, desde que un grupo de asociaciones empresariales vinculadas al sector turístico, desde hace más de cuarenta años, decidieron iniciar y recorrer el camino de la independencia y salvar por el bien del sector, interferencias y trabas que desde determinadas organizaciones se venían planteando desde hacía tiempo y que anteponían de manera cierta el interés particular por el interés del sector. Y todo ello, a pesar de, como nos decían, en la calle hace mucho frío. Cierto es verdad que en la calle hace frío, pero no es menos cierto que el hecho de situarte en la calle permite ver con perspectiva y cercanía los problemas, conocer de primera mano las incertidumbres y los retos del sector y, sobre todo, concentrar los esfuerzos en lo que verdaderamente es importante. Por ello, debo reconocer que el hecho de estar en la calle ciertamente nos ha hecho más fuertes y más útiles a los que reclaman y necesitan el apoyo institucional y sin ataduras de ningún tipo ante los problemas del sector. A la vez que esa cercanía te permite paliar el frío con el calor que cada día cada uno de nuestros asociados nos ofrecen continuamente. Como mandan los cánones y antes de compartir algunas reflexiones sobre el sector, es momento de agradecer sinceramente al Patronato Provincial de Turismo de Huelva su colaboración para hacer posible este evento en la persona de su presidente, el amigo Ignacio, y su gerente, el amigo Dani. Queridos amigos Ignacio y Daniel, gracias. Gracias también por tener la sensibilidad y, desde nuestro punto de vista, el gran acierto de unificar dos actos de reconocimiento a personas y empresas, entidades e instituciones relacionadas con el sector en un mismo momento. Sin lugar a dudas, es un ejemplo de esa unidad que tantas veces nos habréis oído reclamar y que debe ser apoyado y refrendado por todos sin excepción, más allá de las discrepancias personales, profesionales, políticas, etcétera. Gracias también a los galardonados por aceptar desde primera hora este humilde reconocimiento. Sin ellos, este acto no tendría ningún sentido. Gracias a nuestro anfitrión, el amigo Juan, que desde el momento en que planteamos la organización de este evento se ofreció, sin ningún miramiento, a cedernos este increíble escenario y que colabora en que hoy sea un día muy especial. Juan Zapata, muchas gracias. No te veo. Muchas gracias, Juan. Y, por último, y no menos importante, gracias a todos vosotros por acudir a esta cita, que ya es un referente en el calendario, porque esta es la manera en la que apoyáis con vuestra presencia y sois testimonio de un compromiso con el sector turístico. Qué duda cabe que tras casi cuatro décadas ya de desarrollo turístico ha habido y hay personas que de manera incansable, con una apuesta decidida y arriesgada muchas veces, han contribuido y siguen contribuyendo al desarrollo turístico de nuestra provincia. El hecho de la imposibilidad física de reconocerles a todo su trabajo nos anima a continuar en los próximos años a realizar este evento, cuestión esta, no duden, vamos a hacer pase lo que pase, como he dicho al comienzo de mi intervención. Además de ser un acto motivado por la ilusión de prestigiar a aquellos que merecen un reconocimiento público, no deja de ser también un momento de reunión y convivencia del sector, a la vez, que si me lo permiten, un momento para reflexionar sobre uno de los pilares económicos en los que se basa y se sustenta la actividad productiva de la provincia de Huelva. No voy a cansarle con cifras y datos, con el permiso de los medios de comunicación, que hoy nos acompañan y que sabemos disfrutan manejando los mismos, y quiero más bien hacer una reflexión sobre dónde nos encontramos tras, como decía antes, casi 40 años de desarrollo turístico y cómo vemos a medio plazo el futuro de este. En mi intervención del año pasado en este acto comentaba y hacía hincapié en que el sector turístico es de los sectores productivos onubenses que, de cara al futuro, tenía y tiene una mayor proyección y capacidad de crecimiento. Hoy volvemos a ratificarnos en esas palabras. No sin antes poner de manifiesto algunas cuestiones que, de no ser resuelta, me pueden dejar en evidencia muy a mi pesar. Sin ganas de ser negativo, o como alguien diría pájaro de mal agüero, existen amenazas reales y ciertas que inciden en el desarrollo de nuestra actividad. Algunas no podemos controlarlas, se nos escapan. Desaceleración económica, destinos emergentes, competidores nuevos, Brexit, guerras comerciales, pero otras son más de andar por casa y nos obligan a trabajar en la búsqueda inmediata de soluciones. Ahí sí que podemos actuar. Seguro que muchos de ustedes pensarán que ahora nos dará la chapa habitual sobre la falta de infraestructuras. Pues no. Las dificultades de conectividad de nuestra oferta con los mercados emisores, pues se equivocan. En esta ocasión no vamos a incidir sobre ello. Que duda cabe que la falta de infraestructuras, la muy deficiente conectividad de nuestro destino, no contar con un aeropuerto, de momento, ni AVE, ni comunicación razonable con mercados de gran importancia actual para el sector, vienen siendo y son desafortunadamente, y mucho no tememos, serán un lastre para la consolidación y el gran desarrollo del sector turístico cuya capacidad tiene esta provincia. Y, por supuesto, no quiero restarles su más contrastada importancia. Desafortunadamente, ese es el terreno de juego donde tenemos que disputar el partido. Los hoteleros, los empresarios turísticos de esta provincia, cuando hablamos con otros empresarios colegas de otros destinos muy consolidados, con buenas comunicaciones, le transmitimos que la dificultad de hacer negocio en esta provincia es muy superior a la de otros destinos que tenemos cerca. Pero, bueno, es el terreno que tenemos para disputar el partido, como decíamos, y afortunadamente vamos empatando, y a veces, y otras muchas afortunadamente, ganando, no por goleada, pero ganando. Imagínense si jugáramos en un cambio de Champions League con infraestructuras. Tenemos lo mejor aquí en Huelva. Como decía, no quiero centrar mi atención en estos asuntos, y a esas alturas lo doy por sabido por todos nosotros. Aunque alguna referencia, atendiendo la situación y sensación de desidia y abandono que esta genera era necesario hacer. Quiero centrarme en las cosas de casa, en lo que podemos hacer. Esas sí que dependen directamente de nosotros y no dependen de decisiones de Madrid, Sevilla, Bruselas o de donde sea. Y que, con voluntad y esfuerzo de todos, podemos conseguir si nos lo proponemos. Es incomprensible para muchos de nosotros y, en especial, para los profesionales del sector, incluso nuestro secretario general, que es quien está en el día a día de estos asuntos y al cual ya le estamos preparando, en fin, algún tratamiento de relax, que nos encontremos un día, sí, y otro también, con alguna incidencia que afecta a la base esencial de lo que tiene que ser un destino turístico. No quiero particularizar en nada ni en nadie. No es día hoy para levantar ampollas ni incomodar absolutamente a nadie. Pero sí quiero poner de manifiesto que un destino turístico se precie como tal. Tiene que cuidar el detalle todo lo que es en materia de servicios e infraestructuras para garantizar los mismos a nuestros clientes. Atención preferente a nuestros clientes, ordenación y mantenimiento de los recursos tan importantes como la playa, los senderos, lugares paisajísticos, etcétera. Todos son valores turísticos que aprecia el visitante. Y eso, estimados amigos, desafortunadamente no está ocurriendo o sí es manifiestamente mejorable. Hablamos de cuestiones tan esenciales para un destino como lo son el estado de limpieza de los núcleos turísticos, viales, zonas ajardinadas, incluso playas. Problemas con los servicios de transporte público, control de la oferta clandestina que tanto daño nos hace, la toma literal de espacios públicos por parte de autocaravanistas sin ningún tipo de control y un largo etcétera que por largo me van a permitir que no les aburra exponiéndolos. Sobre estos asuntos no se trata cuestión presupuestaria, se trata cuestión de gestión de las Administraciones y en general de todos nosotros. Cualquier destino turístico que se precie debe atender con carácter prioritario estas cuestiones, ya que de nada sirve mantener una oferta turística de primer nivel –y vaya botón de muestra que tenemos– si el entorno y los servicios disponibles en el destino no guarda una correlación con lo que se le ofrece al cliente. ¿Cuántas y cuántas veces hemos tenido que oír que el turismo es transversal y que, por lo tanto, todo aquel que se sienta afectado de alguna manera, por este, tiene todo el derecho de opinar y cuestionar lo que se hace o deja de hacer en materia turística? Esto es absolutamente respetable, como no podía ser de otra manera, pero con algunos matices, si me permiten. Esta transversalidad no solo debe ser para recibir, sino también para dar. Y cuando decimos dar no lo decimos necesariamente en el plano económico, sino, si me lo permiten, en un plano emocional o de compromiso, o simplemente de gestión, mejorar la gestión del día a día. Es necesario que todos pensemos en clave turística tanto para los grandes retos como para las cuestiones o decisiones más pequeñas, y que son estas últimas las que condicionan de manera notable el desarrollo de nuestra actividad. Todos tenemos que ser, antes que nada, prescriptores y embajadores de nuestro destino. Y, en función de esto, pensar en cómo favorecer, aunque sea con pequeños detalles, el conocimiento y la imagen del mismo. Desafortunadamente y con demasiada frecuencia asistimos, la gran mayoría de ocasiones, con absoluto asombro a decisiones o dificultades en trámites administrativos, falta de interés en la gestión, escasa o nula atención a problemas sobrevenidos que afectan al aprovechamiento de nuestros recursos, que hacen que, unidos los ya comentados problemas y deficiencias estructurales en materia de comunicaciones, hacen que sea un verdadero milagro obtener los datos y resultados empresariales que, afortunadamente, venimos consiguiendo en los últimos años. Estos datos, que precisamente sirven algunos para sacar pecho y destacar los mismos, a pesar de que poco o nada han contribuido para que ello sea así. Hago mía las palabras con gran acierto y de manera repetida, casi machacona, que dice en cada ocasión que tiene nuestro compañero David Hidalgo. Y que no son otras que no queremos subvenciones, queremos herramientas para trabajar mejor y ser más productivos. Nunca nos habrán oído pedir ayudas como consecuencia de la baja ocupación, que hemos podido tener en momentos puntuales debido a inclemencias del tiempo, cosa que no sucede en otros sectores productivos. O lamentar el abandono que muchos destinos turísticos padecen una vez finalizados los meses de verano. Demandamos simplemente que se favorezca y se den las condiciones mínimas para poder desarrollar nuestra actividad con cierta garantía de éxito y, a ser posible, el mayor tiempo posible dentro del año. A ser posible de 1 de enero a 31 de diciembre. Esto, del mayor tiempo posible, tiene su porqué, ya que siempre se le ha achacado al sector su carácter estacional, la famosa estacionalidad. ¿Cómo podemos luchar contra este fenómeno si, desafortunadamente, para algunos, menos para los profesionales del sector, la temporada empieza el 21 de junio y termina el 31 de agosto? ¿Qué pasa con el turismo de interior o de golf? ¿O qué pasa con esos clientes que nos esforzamos en traer en temporada baja y temporada media? El futuro, y ya termino, no quiero alegrarme demasiado, el futuro pasa desde nuestro punto de vista por una cosa tan sencilla, a priori, como es que todos creamos en él, en el sector turístico y en el futuro turístico de esta provincia. Y creamos en él desde la perspectiva de hacer las cosas, hacer de este uno de los ejes principales en los que tanto la Administración como los empresarios, los trabajadores y la ciudadanía en general, fijemos en el trabajo que cada uno en el ámbito de sus competencias desarrolla día a día. No quiero terminar mi intervención con un mal sabor de boca. El sector turístico novense está en forma, en plena forma. Llevamos casi ocho años en la senda de crecimiento sostenido y sostenible, en una provincia con sostenibilidad turística. Poco a poco vamos alargando las temporadas. Este año ya más de siete meses con una producción interesante desde el punto de vista empresarial. Y somos una de las provincias españolas que más ha crecido en relación a nuestra capacidad de alojamiento y de servicios en el empleo turístico en relación con el resto de España. Hagamos en consecuencia posible la existencia de un frente común de todos los partidos políticos y Administraciones para posibilitar la resolución de todos los problemas anteriormente puestos. El turismo exige una unidad de acción y que sea considerado como una cuestión de Estado en esta provincia es importante por parte de todos los agentes que operan alrededor de él para posibilitar la consolidación como uno de los principales motores económicos de la provincia que ya de hecho lo es. No defraudemos a esta provincia, por favor. Mi enhorabuena a todos los homenajeados y nuestro más sincero agradecimiento a las personas y entidades que han hecho posible poder celebrar esta segunda gala del turismo en la provincia de que de paso ya al acto central de esta gala, a la entrega de galardones. Por su apuesta al desarrollo turístico de esta provincia y la expansión y consolidación que hace del destino Huelva a la Luz, el Círculo Empresarial de Turismo de Huelva reconoce a Isla Canela S.A. Perteneciente al grupo Priconsa, Isla Canela S.A., lleva 35 años trabajando en el desarrollo turístico inmobiliario de la privilegiada costa de Ayamonte. Más de dos décadas de trabajo armónico y continuado que han posibilitado posicionar este enclave privilegiado de la costa occidental gracias a la construcción de cinco hoteles, un centro comercial, un consolidado campo de golf de 18 hoyos, la futura gestión de otro en Costa Esuri, 4.000 viviendas y un puerto deportivo con más de 320 puntos de atraque, entre otros proyectos. Bajo una premisa clara de máximo respeto a su entorno, una urbanización sosegada y una continua promoción nacional e internacional del destino, Isla Canela S.A. ha convertido este rincón occidental del litoral onuense en uno de los enclaves turísticos más consolidados y con mayor proyección de toda la costa de Huelva. Un destino con presente y con mucho futuro. Recoge el galardón Cosca Horno, director de operaciones de Isla Canela S.A. le hace entrega el presidente de la Diputación y Patronato Provincial de Turismo, Ignacio Caraballo. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar y antes de nada, autoridades, representantes sindicales, compañeros de los diferentes sectores turísticos. En nombre de nuestro presidente, don Marco Lomer, quería excusar su ausencia. Por motivos de agenda ha sido imposible poder venir. Le hubiera encantado estar acompañarnos hoy aquí con todos vosotros en esta magnífica noche. Bueno, pues en nombre de Isla Canela creo que lo hemos resumido y se ha resumido brevemente en este vídeo. Llevamos ya 35 años apostando por el desarrollo turístico en el municipio de Ayamonte, en Isla Canela, pero yo creo que este galardón no solamente de Isla Canela. Isla Canela no hubiéramos estado todos estos años 35 en primera línea ni seguiríamos de momento invirtiendo y apostando por el destino turístico sin toda la colaboración de todos vosotros. Patronato de turismo, diferentes sectores y todos los sectores que engloban a Isla Canela, hoteles, campos de golf, camping, hostelería. En definitiva, este galardón yo creo que es de todos nosotros y nos tiene que dar fuerzas para seguir pues haciendo frente a todos los retos que nuestro presidente ha mencionado de forma muy puntual en su discurso y bueno, pues por nuestra parte seguiremos en la línea y apostando por desarrollar el destino de Isla Canela en Ayamonte y por supuesto de Huelva. Felicitar a todos los galardonados y que disfruten de la noche. Gracias. Por su inmensa trayectoria profesional al frente de un establecimiento hostelero con casi cuatro décadas al frente del Hotel Ayamontino de Punta Umbría, el círculo empresarial de turismo reconoce esta noche a Juan Carlos Ledesma. De raíces madrileñas y tras más de 50 años en nuestra tierra, Juan Carlos Ledesma lleva casi cuatro décadas dedicado en cuerpo y alma al Hotel Ayamontino de Punta Umbría. Llegó a Huelva con apenas siete años de la mano de su padre, un auténtico enamorado de los tesoros de la provincia de Huelva y con tan solo 19 años inició su andadura en la recepción de este hotel junto a su suegro, Pepe el Ayamontino. Desde entonces y en todo este tiempo ha sabido mimar a una clientela fiel que año a año ha dado vida a las 45 habitaciones de un hotel donde el trato cercano y familiar son una de sus principales premisas. Juan Carlos Ledesma, un ejemplo de dedicación, trabajo y buen hacer en el sector turístico, una persona que pone rostro a la profesionalidad de los miles de trabajadores que a diario se afanan por hacer de nuestro destino un verdadero referente. Un trabajador incansable que hoy merece nuestro más sincero homenaje. Razones de sobra para que Juan Carlos recoja este galardón que le hace entrega el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Lepe, Adolfo Verano. Buenas noches. Quisiera agradecer a todos mis compañeros de profesión el haberse acordado de mí para este reconocimiento, que quisiera atender a todos los trabajadores del Hotel Ayamontino que no han sido mucho, no ha sido poco en tantos años. Y quisiera hacer una mención especial a la persona que me hizo amar esta profesión, mi suegro José Cruz del Río, Pepe el Ayamontino, me lo conocían todo el mundo. Gracias. Gracias y enhorabuena. A continuación, por su arraigo cultural y por su defensa y promoción del turismo religioso en la provincia de Huelva, el Círculo Empresarial de Turismo quiere reconocer esta noche a la Pontificia Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte. Hay que echar muchísimo la vista atrás para encontrar los orígenes de la Hermandad Matriz de Almonte, hacer un verdadero viaje en el tiempo y remontarnos al siglo XVI para fijar su posible fundación. Desde entonces y hasta nuestros días, la Matriz de Almonte se ha ocupado con mimo, año a año, de conservar y potenciar la devoción a la que sea probablemente la advocación mariana con mayor poder de convocatoria de todo el orbe cristiano, la Virgen del Rocío. La organización de los cultos, la romería, las peregrinaciones o las numerosísimas obras sociales y asistenciales, entre otros, denotan el compromiso, el esfuerzo y el trabajo de esta hermandad, que además ha contribuido de manera destacada al realce de grandes y numerosísimos acontecimientos extraordinarios en torno a la Virgen del Rocío y su extendida devoción. Comprometida con la herencia y la tradición de un fenómeno que traspasa nuestras fronteras, la Hermandad Matriz cuenta con el reconocimiento al mérito turístico concedido en 1980 por el Gobierno español, custodia el tesoro de la Hermandad ubicado en el propio santuario y erigido en uno de los lugares más visitados de la provincia onubense y gestiona un programa de visitas guiadas a la Casa Hermandad de Almonte. Recoge el premio el presidente de la Hermandad, Santiago Padilla, le hace entrega del mismo el alcalde de Isla Cristina, Genaro Horta. Buenas noches autoridades, presidente de la Diputación Provincial de Huelva, querido José Manuel, querido Rafael, compañeros de Junta, Cristina, delegada de Turismo del Ayuntamiento de Almonte que nos acompaña esta noche. Señoras y señores, ante todo quiero felicitar a las personas que hoy son tan bien distinguidas como nosotros y que son merecedoras de la distinción del círculo de empresarios hoteleros turísticos de Huelva y especialmente también a Manuel Bajo, un empresario de referencia en el municipio de Almonte, en Matalascañas, que también va a recibir este reconocimiento. Quiero expresaros la satisfacción. Es verdad que yo como presidente de la Hermandad estoy recién llegado y, por tanto, este mérito lo atribuyo más a las personas que me han precedido en la responsabilidad de la Hermandad que a lo que yo haya podido sumar en este escaso tiempo. Pero sí me gustaría subrayar ese compromiso que se está manifestando esta noche de las instituciones y también de la Hermandad Matriz con el turismo. Durante mucho tiempo la labor de la Hermandad desde el punto de vista turístico ha sido relativamente pasiva. La fuerza de esta imagen, de esta romería, por sí sola tenía un valor para el turismo. Recuerdo que el primer dosier que hizo la empresa que promovió las primeras obras en Matalascañas, pues tenía una página dedicada a la romería del Rocío y a la Virgen del Rocío porque lo consideraban ya un valor, un valor para aquella promoción hace muchísimos años, en los años 60. Desde hace unos siete años para acá yo diría que ese compromiso de la Hermandad ha cambiado y ha cambiado hacia una actitud activa. ¿Y en qué se ha concretado esa actitud activa? Pues, por ejemplo, la consecución del primer año jubilar de la historia del Rocío. El año jubilar por sí solo tiene una vertiente, un lado que tiene valor para el turismo, que atrae al turismo, al turismo de motivación religiosa. Y ha cambiado también en la constitución de esa oficina del peregrino que lleva funcionando ya de forma estable siete años precisamente para atender a grupos turísticos, para promover también en una labor activa o que tiene que ver con la creación de ese espacio de los tesoros en el Santuario del Rocío, que también se hizo hace unos años y que viene a complementar el propio atractivo de la imagen, sobre todo para el turismo, para interpretar mejor esta realidad. O, para poner un último ejemplo, el que hace unos días la Hermandad Matriz, de acuerdo con el Ayuntamiento de Almonte, va a gestionar el Museo de la Villa en los próximos nueve meses, desde luego con una vocación también turística. Por tanto, como digo, el papel de la Hermandad ha cambiado en los últimos años. Estamos comprometidos con el turismo, con el turismo de Almonte, con el turismo de Huelva y yo quiero agradecer en nombre de esta institución, pues, este reconocimiento que nos otorga el círculo de empresarios turísticos de Huelva, al que quiero reconocer, porque vengo siguiendo su labor desde hace muchos años, tanto a su presidente, José Manuel, como a Rafael Barba, que es mi homónimo en Huelva, porque yo soy gerente de la Asociación de Hoteles de Sevilla, reconocer el magnífico trabajo que están haciendo por el turismo de Huelva. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias y enhorabuena a la matriz de Almonte. El galardón que se va a conceder a continuación recae en un matrimonio madrileño y nada más y nada menos que por su fidelidad al destino Huelva durante 29 años consecutivos, que se dice muy pronto. Han hecho más de 40 viajes a esta tierra durante sus vacaciones. Por todo ello, el círculo empresarial de turismo de Huelva, galardón a esta noche, al matrimonio formado por Isabel Fernández y Ángel Jiménez. Tan solo un año después de que el gran hotel del Coto abriera sus puertas en Matalascañas a finales de los años 80, la familia Jiménez Fernández ponía por primera vez un pie en la provincia de Huelva, atraídos por una fotografía que vieron en un catálogo promocional de viajes El Corte Inglés. Desde entonces, este matrimonio madrileño formado por Ángel e Isabel han ido sumando más de 40 visitas a la provincia onubense a lo largo y ancho de nada más y nada menos que 29 años consecutivos. Una prueba indiscutible de fidelidad al destino Huelva y de que el amor a primera vista también funciona, que evidencia que en el sector turístico de Huelva sabemos cuidar muy bien a nuestros clientes, con el deseo de que Ángel e Isabel, como ellos mismos nos cuentan, sigan sumando vacaciones en Huelva, muchos años más, y agradeciéndoles enormemente su admiración, fidelidad y cariño a esta tierra, el Círculo Empresarial de Turismo quiere brindarles este cálido reconocimiento. Recogen el galardón Isabel y Ángel y les hace entrega el vicepresidente ejecutivo de la Mancomunidad de Islantilla, Francisco Samodio. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Yo, como soy muy parco en palabras, simplemente quería dar las gracias a la familia de abajo y a todos los componentes empleados del Hotel El Coto, que me lo han facilitado mucho y me han hecho muy fácil la convivencia con ellos y espero volver durante muchos años. simplemente eso. Muchas gracias, Ángel, Isabel, y a seguir disfrutando muchos años venideros de esta maravillosa tierra. Un galardón más, y este yo creo que necesita poca presentación, por ejercer como embajador de bandera de esta tierra y venderla como pocos más allá de nuestras fronteras. El Círculo Empresarial de Turismo quiere galardonar esta noche a Arcángel. Su voz es una de las más reconocidas del panorama flamenco actual y ni en su tierra ni en ninguna otra parte del territorio nacional, Arcángel precisa de muchas presentaciones. Nacido en Huelva en 1977, este hijo de Alfonso, No podía tener unas raíces más fundadas para destacar desde muy joven como uno de los cantaores con más proyección del panorama flamenco. Con cuatro discos en solitario en el mercado y otros tantos colectivos, Arcángel ha paseado su arte por escenarios de toda España y gran parte de Europa. Sus originales montajes, composiciones y puestas en escena, sus colaboraciones y su afán de ahondar tanto en las fusiones como en las tradiciones, han consolidado su carrera artística y le han granjeado un buen número de premios, reconocimientos y nominaciones. Medalla de Andalucía en 2017, este onubense de bandera pasea con orgullo el nombre de Huelva allá por donde va. Todo un embajador de esta tierra, merecedor del mayor y más sincero reconocimiento de todo el sector turístico provincial. Pobayito le pone el corte, nuestro piñillo. Bueno, buenas noches. Lógicamente, uno solo tiene palabras de gratitud para este tipo de cosas y de actos, pero ciertamente tampoco me siento tan merecedor de este tipo de galardón, sobre todo porque no es mi ámbito, ¿no? En el ámbito del turismo yo me dedico a otras cosas totalmente distintas. Yo siempre he creído, eso sí, que el flamenco es un valor turístico en sí mismo y siempre intenta luchar porque precisamente desde las instituciones que están a cargo de que efectivamente el turismo sea un valor importante de nuestra tierra, concretamente y en general de nuestro país, pues que incorporen el flamenco como un destino turístico en sí mismo. Yo así lo creo. Creo que existen rutas flamencas que se pueden explotar y explorar a través de hacer que la gente, animar a la gente a que venga a conocer el flamenco, perdón, de una forma distendida y de una forma diferente a la que están acostumbrados. Pero bueno, en cualquier caso, el flamenco no tiene nada que ver con un gran hotel, o sí, ¿no? Quizás es como un gran hotel acoge a familias de diversas índoles y las acepta y las mimas, ¿no? Para que pasen un rato agradable, ¿no? En fin, son pensamientos que uno tiene y que espero que a través de estos reconocimientos, que nunca me lo tomo a nivel personal, sino a nivel general, porque creo que el que sale beneficiado de todas, todas es el flamenco. Nosotros somos meros vehículos que representamos humildemente, como podemos, esta grandiosa música. Pues espero que sea un buen comienzo para que desde las instituciones nos planteemos seriamente promocionar el flamenco como un valor turístico. Yo estoy convencido de que lo es y estoy convencido de que se puede hacer, se puede vender sin que pierda ni un ápice de la autenticidad que tiene y se puede ligar el turismo con algo que es una seña identitaria indiscutible como el flamenco, ¿no? Así que, nada, muchísimas gracias. Espero que ustedes disfruten de una maravillosa velada y que me siento muy orgulloso de pertenecer a esta tierra, que eso sí, lo digo en voz alta y clara, turísticamente no tiene nada que envidiar a ninguna otra que conozco. Así que, nada, muchas gracias. Arrancaba Arcángel su intervención diciendo que no entendía muy bien por qué le entregaban este galardón y yo creo que con sus palabras, pues, de sobra lo ha explicado. Bueno, ya se lo adelantábamos hace unos instantes. El Patronato Provincial de Turismo también se suma a esta noche de galardones y quiere rendir homenaje público ante todos ustedes a un nombre clave cuando hablamos de desarrollo turístico en los últimos años en nuestra provincia. Él es Manuel Bajo, el gerente del Gran Hotel del Coto. Al frente del Gran Hotel del Coto de Matalascañas, desde hace tres décadas, Manuel Bajo es uno de los nombres propios del sector turístico de la provincia de Huelva, natural de la localidad sevillana de Peñaflor, y tras una larga carrera profesional en Cataluña, de casi 30 años, Bajo regresa en 1990 a Andalucía para emprender todo un reto profesional, hacerse cargo del Gran Hotel del Coto, una instalación hotelera de cuatro estrellas al borde del mismo Parque Nacional de Doñana y con más de 450 habitaciones que ha sabido gerenciar hasta posicionarlo como uno de los referentes de la oferta turística provincial. En todo este tiempo, su trabajo constante, su fuerte compromiso con el entorno, el cuidado a sus trabajadores y la búsqueda del bienestar de sus clientes han sido, junto a su marcado optimismo, gran parte del éxito del Gran Hotel del Coto. 29 años de trabajo constante y continuado al frente de su hotel y en defensa del sector que hoy merecen el reconocimiento más sincero del Patronato Provincial de Turismo de Huelva. Recoge el galardón Manuel y le hace entrega al presidente del Patronato Provincial de Turismo y de la Diputación Provincial de la Diputación Provincial de la Diputación Provincial Y, cómo no, las gracias a Ignacio por el detallazo que ha tenido. También, también. A José Manuel, nuestro presidente. Bueno, y la verdad que cuando llegué a Huelva, vine para muy poco tiempo y fijaros los años que llevo ya. Me enamoró un poquito lo que es Matalascaña, el Rocío, también que está. Y seguimos aquí luchando por esta tierra y esperemos que estén muchos años aquí luchando y junto con vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Era una buena. Para cerrar el acto, toma la palabra. No sé, si quiere decir algo más, Manuel. Está a tiempo, ¿eh? Toma la palabra, Ignacio Caraballo. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Voy a ser muy breve por dos razones. Primero, porque Paco Sanudio me ha dicho que sea breve. Y después, porque José Manuel nos ha dado una lección magistral. Luego, después de él, es difícil hablar del turismo. Es difícil hablar del turismo. Bueno, yo quiero felicitar a todos los homenajeados porque todos ponen su granito de arena por el turismo de esta provincia. Todos. Yo creo que la simbiosis entre la Administración, el patronato de turismo y los empresarios, desde hace mucho tiempo, desde que yo estoy presidente del patronato, yo creo que es magnífica. Yo te quiero agradecer, José Manuel, por esa actitud de diálogo y de compromiso y de saber ver antes de tiempo y diseñar conjuntamente de la mano del patronato. Yo creo que antes teníamos a Jordi, ahora tenemos a Dani, que está haciendo un trabajo maravilloso. Tú has hablado del problema que tiene esta provincia, ¿verdad? Lo compartimos todo. Compartimos todo, hemos hablado, hemos analizado y compartimos todo lo que tú has dicho. Es verdad que tú no has dicho las posibilidades enormes que tiene la provincia de Huelva. Y si la has dicho, la había remarcado yo. Yo creo que esta provincia tiene unas posibilidades enormes en el turismo. Hay gente muy interesada en el turismo. Aquí hay alcalde, alcaldesa de Niebla, tenemos de La Redondela, alcalde de Isla, Paco como representante de la Mancomunidad, vicepresidente de la alcaldesa de Ayamonte, que está por ahí escondida. Tenemos delegadas, tenemos senadoras, senadores, diputados en el Congreso, diputadas, gente del turismo. Yo creo que esa simbiosis entre la Administración y los empresarios y el sector, yo creo que es necesario y aquí sí la hay. Es verdad, insisto, que tenemos problemas. Esta provincia tiene problemas. Yo me reúno con ellos, lo comparto. Cuando ellos van a hablar, yo lo que hago es escuchar. Yo no iba a hablar mucho porque nosotros, los políticos, no deberíamos estar para hablar mucho, sino para escuchar mucho. Y yo eso sí lo hago con ustedes. Y yo creo que tenemos posibilidades, muchísimas posibilidades, pero entre todo, yo creo que tenemos que salvar todas esas dificultades que tiene la provincia de Huelva. Que no son pocas, pero tenemos muchos atractivos, tenemos muchas bondades y, por lo tanto, tenemos motivos para estar ilusionados en el futuro y que el turismo en esta provincia sea la gran locomotora de la provincia de Huelva, económica de la provincia de Huelva. Yo nada más cierro simplemente felicitando a todos, a todos los homenajeados, insisto, todos ponen su granito de arena. Esta provincia tiene cultura, ya se ha visto aquí tradiciones, tenemos gastronomía, tenemos historia, tenemos la sierra, tenemos la muralla de niebla, tenemos el tinto, tenemos el muelle de las carabelas. Pero hoy me ha tocado darle reconocimiento a Manolo. Y a Manolo es una persona entrañable, que yo admiro mucho, que lo quiero mucho y voy a dar las razones. Primero porque es una persona dialogante, que lucha por el turismo y está abierto absolutamente todo. Creo que eso es fundamental. Pero después yo he tenido la oportunidad de conocer cuál ha sido su vida. Y yo, sin hablarlo con él, yo creo que estaba orgulloso de su vida. Empezó trabajando repartiendo pan en una panadería de su tío, con un caballo. Trabajó de jornalera. En los años 60, mediados de los años 60, se fue a Cataluña. Y trabajó en múltiples oficios, desde albañil, electricista, completito. Lo hacía absolutamente todo. Entró de comerciano en una empresa. Y cuando la empresa cayó, allá por los años 80, montó su primera empresa. ¿De Cotel? Montó su primera empresa y se convirtió en referencia de utensilio para la hostelería. Eso fue en los 80 y en el 90 tuvo la oportunidad de volver a Andalucía, a su tierra. Era fácil. Vino a uno de los mejores sitios de la tierra, a Doñana, al Rocío, a Doñana, a Matalascaña. Y se enamoró de esta tierra. Y él, su hotel, no es un hotel solo y exclusivamente de sol y playa. Familiar, es algo más. Es algo más de formación con los jóvenes, es algo más de colaboración con la universidad. Últimamente, yo quiero que lo visitéis, igual que este hotel es único, maravilloso, pues tiene una, hay una terraza que es el Quinto Cielo, ¿no? Quinto Cielo, que es una auténtica maravilla. Yo invito a todo el mundo a que vaya a verla. Y después es una persona que no solo está luchando por el turismo y que está invirtiendo en el turismo, sino que también es agricultor de cítricos, también tiene una ganadería en Las Mosgas, que yo he ido. Yo le he prometido que voy a torear y voy a torear. Tranquilo, Manuel, que voy y lo vamos a hacer. Y además es presidente de una cooperativa, Guadex. Está invirtiendo en esta provincia para la implantación del espárrago y ha animado a la diputación para que nosotros lo acompañemos y en el condado, en Villarraza, en La Palma, pues empiece con esos nuevos cultivos. Por lo tanto, ya no solo en el plano turístico, Manolo, sino en el plano general de toda esta provincia, yo te quiero agradecer el esfuerzo, el compromiso que tiene con la provincia de Huelva. Necesitamos mucha gente como tú, pero aquí también hay mucha gente que invierte con el cariño, también con su cartera, con sus fondos, con su corazón, en una provincia que, insisto, es una provincia maravillosa, única y que indiscutiblemente va a ser referencia en el turismo, no solo en Andalucía, no solo en España, sino en el mundo entero. Así que felicidades y sentiros orgullosos de pertenecer a esta provincia. Y, por cierto, no quiero olvidarme, hemos tenido aquí un matrimonio de Madrid 20 años. Me decía ahí el director de otro hotel que él tiene también de veintitantos años. Yo siempre digo que nosotros tenemos que enamorar a la gente y lo hacemos. La gente que viene se enamora de esta tierra y vuelve. Yo le decía ayer a la rectora de la universidad que esos Erasmus que vienen aquí, tenemos que hacerle algo. Porque no hay mejor cosa que dejar embajadores esparcidos por toda la tierra. Porque ellos vuelven y, además, hacen venir a mucha gente. Así que a ustedes, de verdad, muchas gracias por enamorarse de esa tierra. Y os esperamos aquí durante otros 20 años más. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Mucho reconocimiento, no solo compartirlo, porque he contado con mi mujer, mis hijos, gracias a ellos. Gracias al personal de Gran Hotel del Coto y a todo el personal que tengo en el grupo de empresa. No es solamente para mí, sino para ellos también. Que gracias a ellos y gracias a mi mujer y mi familia hoy estoy aquí. Solamente gracias a eso. Seguiremos en Huelva luchando. En Huelva. No se me vayan del escenario, Manuel, Ignacio, porque para terminar nos vamos a hacer la tradicional foto de familia. ¡Gracias! Gracias. Muchas gracias.